El Jotito que estaba prostituyéndose en Tapa, ya sabes. De repente llegó un carro de esos, pues un convertible de año, ya sabes. Y el que lo iba manejando, un mamey así chingón, un vato que hacía ejercicio en boca madre. Y Galán, ¿no? De repente pitó y el puto lo... Y el galán le dijo, ¿qué hubo? ¿Cuánto cobras? Y el puto encantado con el otro cabrón le dijo, Pues, ¿quinientos y el cuarto? Y dijo el otro cabrón, ¿qué? ¿quinientos y el cuarto? ¡Estás pendejo! Nada más traernos en cuenta malos, ¿quieres o no? Y dijo el puto, ay, no, que se me vaya a ir, está muy guapo. Dijo, ahora le va, ahora le va, ahora le va. Se fueron al hotel, se encueraban, chingón, ya sabes, ¿no? Y el pinche mamey, como son todos los mamey, ya sabes, en el espejo viéndose, ya. Hacía tríceps. Y luego cruzaba los brazos hacia tríceps. Mamones, mamones. Y luego, hacia acá y pompa, ¿no? Y el putito, pues, estaba emocionado. El puto estaba en la luna y así. Parecía como pinche títere sin mecate. De repente, en una pinche entrada y salida, el mamey, se topa un frijol.